El realismo mágico es una parte esencial del paisaje cultural de Colombia y una idea reconocida a nivel mundial. La casa natal de Gabriel García Márquez, hoy convertida en la Casa Museo, ubicada en pleno centro del municipio de Aracataca, Magdalena, región Caribe colombiana, es el sitio donde el escritor vivió su niñez, envuelto en los cuidados del coronel Márquez y la abuela Tranquilina Iguarán, donde creció su interés por los libros y la escritura y donde las realidades más absurdas e inverosímiles fueron retratadas a través del realismo mágico. Esa misma inspiración y el privilegio de tener la gestión de ese lugar donde los pescaítos de oro y las mariposas amarillas cobraron vida para la literatura del mundo ha impulsado a la Universidad del Magdalena a crear la Escuela Internacional de Realismo Mágico. Lo que nos compromete a ser ambiciosos en la integración de este concepto a la gestión académica. La Escuela Internacional de Realismo Mágico es un espacio de emprendimiento para las iniciativas y visiones académicas de cambio alrededor del concepto del realismo mágico. Un sólido argumento para repensar nuevas formas pedagógicas, nuevos formatos de posgrados y nuevas lógicas para producir contenidos académicos. Así como para transformar las dinámicas tradicionales de la investigación y la formación universitaria. La escuela también es parte de la construcción de un ecosistema donde emprendedores y mentores diseñarán estrategias de creación de productos y servicios mediante metodologías de ideación ágil. Alrededor de la literatura inspirada en el pueblo de Macomba. El más novedoso turismo cultural, social y gastronómico integrado con la producción multi y transmedial. Bienvenidos a construir y compartir en esta patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. Bienvenidos a la Escuela Internacional de Realismo Mágico, una nueva experiencia Unimagdalena. Donde todo espacio de nuestro territorio será un aula viva para entre todos repensar y construir la universidad del futuro. Bienvenidos a la Escuela Internacional de Realismo Mágico Unimagdalena 2020. La Escuela Internacional de Realismo Mágico Unimagdalena 2020